¿Qué es la política que nos hemos propuesto Miraflores Educa? Dentro de la política que nos hemos propuesto que es Miraflores Educa, hemos establecido una alianza con una institución que se llama Un Millón de Niños Lectores para poder promover justamente que en las escuelas públicas hayan este nivel de bibliotecas. Esto lo hemos logrado pues con el concurso de las dos instituciones que he mencionado, la municipalidad y esta organización civil sin fines de lucro, más los padres de familia, más colegios privados, más empresariado que dona libros, personas naturales que también donan libros, el trabajo comunitario que se hace y lo que buscamos es tener en Miraflores, en las dos escuelas públicas, bibliotecas del nivel que podemos apreciar. La idea es que dentro de esta política de hacer ciudadanos mejor formados, más cultos, más educados, tengamos también una sociedad mucho más segura porque eso es lo que queremos, tener seguridad en el sentido amplio de la palabra en nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.